Bueno, así se ve. Realmente estar aquí en Montalban es una experiencia muy interesante. Obviamente que todo ese tipo de arqueología ya anterior a la malla es más, podríamos decir, más misteriosa en algunos aspectos porque no está tan desarrollada como los periodos anteriores, ya que este es el periodo clásico. Es decir, es una arquitectura más simple, aunque muy compleja desde el punto de vista del diseño, de la construcción y de los resultados astronómicos que están directamente relacionados con cada una de las edificaciones. Obviamente un significado místico, religioso a full, astronómico, astrológico, pero el punto de vista de lo que es el diseño eran construcciones mucho más simples, no tan cargadas como podían ser los templos o templetes mayas que vivimos en Chichen Itza, o inclusive en Uxumal o en Tulum, que eran un poco ya más elaborados. Estos son más simples, como decíamos, y tenían una función obviamente funcional, valga la redundancia, y religiosa. O sea, este tipo de arquitectura se caracteriza fundamentalmente aquí en Oaxaca por ser de origen zapoteco más simple, ya que los periodos de construcción son más antiguos que los mayas y por consiguiente más simples, más sencillos desde el punto de vista de lo que es el diseño artístico, no así constructivo, que refleja perfectamente su función y su objetivo metafísico, religioso. ¿Está claro lo que dije?